Te regalo el nuevo iPhone 15 Pro si terminas con tu novio y te metes un minuto en el paraíso con el mamado ¿También algún celular? ¿Te lo estás pensando? No, tranquilo carnal Te regalo el iPhone ¿Qué lo estás pensando? ¿Qué lo estás pensando? ¿Ya me ibas a terminar? Sí, yo prefiero el iPhone ¿Y te animas? ¿Sí? ¿Sí? ¡Tres! ¡Ánimo! ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? No, pues qué ojete ¿Tú dejarías a tu morro por eso? No, yo la necesito ¡Uno! ¡Ánimo! ¡Ah, perro! Ahí está, no, no es falso ¿Qué onda? ¿Te animarás con ella a irte a una cita? Sí, porque no ¡Mira, no va, no va! ¡Mira, no va!